La evaluación de una acusación constitucional, una interpelación y hasta posibles acciones legales. Todos esos flancos se abrieron para el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, luego que la ex-Seremi de la cartera, Patricia Hidalgo, denunciara presiones por parte del gobierno en la votación de proyectos de impacto medioambiental. Una acusación que desde el Ejecutivo salieron a desmentir en todo caso. Vamos a conversar esta noche con Patricia Hidalgo, ex-Seremi de Desarrollo Social. Muchas gracias Patricia por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. ¿Cómo fue que la obligaron a votar de determinada manera en estos comités medioambientales? Así, a través de un llamado telefónico, en el caso particular del proyecto de la planta de transferencia de Quilicura de la subsecretaria Francisca Perales, que me señala que debo presentarme y participar de una votación extraordinaria y además votar aprobando un proyecto para el cual yo me oponía. Y claramente mi voto iba a ser de rechazo y se lo manifesté así. ¿Y la instrucción de quién venía? ¿De dónde venía? Ella me informa que es una instrucción por teléfono, me dice que es una instrucción de la ministra del interior, a lo que yo inmediatamente le respondo perdón. O sea, debo entender que la ministra Carolina Toá me está mandando una instrucción contigo y me dice, es una instrucción del ministerio del interior, Patricia. Ok. Y eso fue. Ahora, ellos, el gobierno me refiero, argumentan que hubo una pérdida de confianza por no denunciar una violación de una menor. ¿Cómo responde usted frente a esa respuesta que han dado desde el gobierno? Es que eso ha sido, para mí, me ha dejado perpleja, la verdad, esas falsas acusaciones que han dañado mi honra, mi reputación. Porque cuando el ministro Jackson me cita la moneda, él me dice que en lo formal, a mí se me pide la renuncia por pérdida de confianza, que a mí me parece que es muy válido en estos cargos que son justamente designados, uno sabe que es así. Sin embargo, luego, cuando yo le pregunto en lo informal, él me habla de las descoordinaciones, de que yo no obedecía a la delegada, que yo no obedecía a la subsecretaria, que tenía descoordinaciones con ella, que no fluía, pero jamás me menciona lo de una violación que yo no habría denunciado. Entonces, lo encuentro que de verdad es muy grave las acusaciones falsas que él hace en mi contra. Ahora, ¿usted cuándo se entera de este caso, de esta violación de una menor, además, con vulneraciones, en fin? Es que nunca me enteré de una violación. Lo que yo tuve conocimiento el día 17 de noviembre es de una supuesta vulneración de derechos de una menor en un hostal que es administrado justamente por el Ministerio de Desarrollo Social, no por la Ceremi. Pero que las denuncias ya estaban hechas. Es decir, cuando a mí me comentan que esto ocurre, lo primero que yo le pregunto a los trabajadores con los que conversé es si se habían hecho las denuncias. Y lo primero que ellos me dicen es que sí. Me dicen, Seremi, efectivamente, las denuncias ya están listas, las hicieron, las hizo la Vicaría de la Solidaridad, que debo entender que es uno de los ejecutores con los que trabaja el Ministerio, porque al no ser una residencia bajo mi tutela, yo desconozco de dónde consiguen el presupuesto, qué es lo que están efectivamente realizando ahí. Entonces, no tengo mayor información, no sé ni la dirección de dónde queda ese lugar, nada. Pero yo no he recibido hasta el día de hoy, y es lo que yo pediría que ojalá lo exponga el Ministro, que él me haya informado a mí de manera directa, a través de un correo electrónico, de un llamado, de lo que sea, que ocurrió esta supuesta violación y que yo debiese denunciar al respecto. Ahora, al dejar el cargo, usted tiene una conversación con el Ministro. Sí. ¿En qué tenor fue que le dijo respecto a estos temas? Respecto a este tema, prácticamente lo desliza, pero lo deja ahí como muy de segundo grado, porque él lo que me expone es esta descoordinación que existiría con la delegada presidencial y con la subsecretaria Francisca Perales, ese como el principal argumento de que ellas dos pidieron mi salida porque tenían una mala evaluación de mi trabajo, particularmente de la coordinación que yo tenía con ellas. Y luego él me dice, bueno, hay otras cosas, y como que ahí lo desliza. Cuando él lo desliza, como yo ya había escuchado que había ocurrido algo así, le dije, a ver, disculpe, lo que usted está diciendo es bastante grave, porque yo con esa violación no tengo nada que ver, porque eso no ocurrió bajo mi tutela, pero tampoco yo supe de esto cuando debía haber sabido. Si esto ocurrió el 12 de noviembre, 13, 14, lo desconozco, pero la nueva ley de garantías exige que cuando usted se entera, tiene 24 horas para ejercer la denuncia. Entonces, algo que ocurrió el 12, el 13, el 14, yo me vengo a enterar, pero me vengo a enterar de manera informal, por segundas fuentes, y de manera muy irregular, además, porque mis trabajadores tampoco estaban muy claros de lo que había ocurrido. Yo ya, con denuncia ya interpuesta en el fondo, lo que decidimos como Ceremi era apoyar en el seguimiento, sí, de este caso, y ver si podíamos apoyar también con algún tipo de acción, con la OPD, por ejemplo, que significara alguna reparación para la menor, en este caso, involucrada. Pero, como le digo, cuando yo me entero, fue ya con las denuncias realizadas. ¿Y usted le expuso el primer tema, las presiones, para votar de determinada manera? Sí, se lo dije de inmediato, porque cuando él me habla de las coordinaciones o de la mala relación que yo tenía con la subsecretaria o con la delegada presidencial, yo le digo que la verdad es que no obedece a descoordinaciones ni a que yo no obedeciera el mando o la jerarquía que puede existir dentro del Estado, sino más bien yo entendía que ellas tenían un profundo malestar conmigo porque yo permanentemente manifestaba mi oposición respecto a proyectos que son muy dañinos, desde mi perspectiva política y técnica también, a la calidad de vida de vecinos y vecinas de distintos asentamientos humanos. ¿Se habla de una acusación constitucional contra el ministro? ¿Usted cree que se justifica? Algo así, escuchado, creo que no es el momento tampoco para sacar cuentas o, en el fondo, para hacerse pasadas de cuentas políticas. Creo que acá lo importante y de lo que no debiese desviarse el foco es de llegar al final y saber por qué yo y otros Ceremi éramos invitados a votar de determinada manera en una comisión que existe justamente para que cuando el CEA emite ciertos informes consolidados exista un grupo, en este caso, de autoridades políticas, no técnicas, que puedan dar una opinión respecto de ciertos proyectos emblemáticos para la región en este caso. ¿Escuché que se iba a querellar contra el ministro? Sí. ¿Por qué? Sí, estoy con mi abogado evaluando acciones al respecto, ya que lo que él hace es dañar mi honra. Yo le pedí al ministro disculpas públicas, ya que él públicamente también habló en un canal, ¿cierto?, respecto de esto mismo, acusándome de un delito que es grave, gravísimo para una funcionaria pública y, además, para una mujer, madre como yo, psicóloga, con la trayectoria que yo tengo de más de 20 años en la administración pública, para que él diga de manera tan liviana que yo no hice las denuncias que debía haber hecho y hoy en día en Chile y antes también, pero hoy con mayor razón, es un delito muy grave. Sé que habló con la presidenta de su partido, que usted siente el respaldo, pero el PPD no le quitó el respaldo al ministro tampoco, ¿ha tenido una posición neutral? ¿La decepciona eso? Sí, la verdad es que me decepciona, pero lo comprendo, lo logro comprender porque es una coalición que le ha costado muchísimo, yo creo, avanzar en aunar criterios, en aunar coincidencias. Si bien en el programa hay bastantes coincidencias, creo que en el día a día, en el evitar estos cargos y en el evitar esta coalición, hay bastantes complicaciones. Entonces, desde ese lado podría entenderlo, pero ciertamente hubiese esperado un respaldo mucho más profundo y fuerte hacia lo que yo estoy pasando hoy, porque es bastante doloroso y muy decepcionante. ¿Por qué dijo que se había sentido una suerte de discriminación por ser del PPD? Porque al principio las personas del PPD eran muy mal miradas por el Frente Amplio y todos se daban cuenta de eso. Y si nos vamos un poco más atrás, recuerde que ellos no quisieron siquiera hacer listas con nosotros, o sea, nos miraban muy mal, hablaban muy mal de nosotros, de los 30 años, que representábamos lo peor, etc. Creo que eso se logró limar en algunos espacios, pero no en todos. Y yo siempre sentí la carga de ser PPD. Siempre la sentí. En la tarde los funcionarios, también una agrupación de funcionarios, la acusa usted de vuelta de malos tratos, en fin, también de tener agenda propia, dijeron. ¿Cómo tomas acusaciones? ¿Cómo se las explica? Me llamó muchísimo la atención, la verdad. Solamente me da para pensar que esto es parte de una operación política al respecto. Le bajo profundamente el perfil a esto, en el sentido de que entiendo que yo presento pruebas importantes respecto de algo que es muy grave, que está ocurriendo, donde están siendo Ceremis invitados a votar de cierta manera, administrando las votaciones, siendo intervenidos por otras autoridades. Algo que yo creo que raya de verdad en algo muy grave. Y luego de eso aparece esto, me parece extraño, porque después de ocho meses, es por lo menos extemporáneo, para decirlo de esa manera. Yo entiendo que también puedo haber cometido errores, que no soy del agrado de todas las personas, nadie es una moneda de oro, pero tampoco creo que dé para que después de tantos meses se presenten acusaciones de que yo contraté gente en abril y que eso les generó molestia en abril y vienen a denunciarlo en noviembre. Me parece un poco extraño. Creo que es parte de una operación, de lo que se está haciendo. Miren, no me extrañaría nada que mañana aparezca cualquier otra cosa en mi contra, que no sé, que ataco a los perritos, no sé, cualquier cosa. Estoy disponible ya a cualquier cosa. Y sobre el tema de fondo, incluso hay una denuncia o una petición de investigar por parte de parlamentarios de ARN que hablan derechamente de tráfico de influencias. ¿A usted le parece que es la figura? Yo eso lo encuentro bastante grave. Yo no soy abogada, por lo tanto, no me podría referir exactamente a eso. Sin embargo, creo que hay que evaluar y revisar todas las aristas de este caso. Yo creo que lo que la ciudadanía realmente espera de los políticos y de las personas que nos dedicamos a la función pública es que seamos muy sinceros, muy sensatos y muy correctos en nuestro actuar. Entonces pienso que se debe llegar hasta las últimas consecuencias, investigar cada una de las aristas que sea posible revisar. ¿Podría ser tráfico de influencias? Probablemente. Bien, Patricia Hidalgo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta luego. Aumenta la preocupación por la seguidilla de hechos violentos protagonizados por ambulantes en las cercanías al mercado central, calle Puente también. En el último de ellos, un carabinero incluso debió sacar su arma de servicio para evitar que una turba les arrebatara a una detenida.